Bueno, vamos a charlar para la agencia de noticias DERFE, para derfe.ar, con la diputada provincial de Encuentro Republicano Federal, me refiero a Betina Florito. Betina, ¿cómo estás? Andrés Batistela, te saluda. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, muy bien. Bueno, precandidata a gobernadora, ¿puedo decirlo ya para...? Vamos a sacarnos este tema de encima para arrancar la entrevista, Betina. Sí, sí, es así. Soy la primer candidata a gobernadora mujer que lo ha confirmado. En este momento. Sabemos que después pueden aparecer más, pero bueno, en este momento. Y sí, por el espacio Encuentro Republicano Federal, que a nivel nacional lo lidera Miguel Ángel Pichetto. Nuestro espacio está dentro de lo que es toda la Alianza de Juntos por el Cambio. Y bueno, la verdad que trabajando también para aportar a este frente que se está armando aquí en la provincia. Claro, eso justamente te iba a preguntar. Dentro de Juntos por el Cambio y dentro de esto que ya falta, cobrar formalidad, ¿no? Pero que va a ser el frente de frentes, tenga el nombre que tenga. Exactamente. Estaríamos ya definiendo en breve, hay algunas cuestiones con el nombre, pero se está definiendo eso. También los equipos técnicos están trabajando ya hace bastante tiempo en algunos puntos para trabajar, básicamente, digamos que sea el acuerdo problemático, mejor dicho, entre todos para ofrecerle a los andafesinos. Digo, pero la estrategia de alianzas dentro de Encuentro Republicano Federal mismo todavía no está cerrada. Pienso, no sé, que tu candidato a vicegobernador sea un radical, por ejemplo. No, todavía no lo tenemos cerrado a eso. En principio no, pero no lo tenemos cerrado ni definido del todo. Está charlado con Miguel Pichetto y bueno, estamos analizando algunas personas, algunos nombres, por supuesto. Bien, vamos a la actividad legislativa, Betina. Bueno, veía que te estabas ocupando de que los remiseros tengan algo parecido a lo que ya tenían los taxistas. Si no leí mal, me refiero a botones de pánico en el marco de lo que estamos viviendo con la inseguridad. Sí, tal cual. Suena un poco más del ámbito del consejo lo que estamos pidiendo, pero en realidad nosotros tuvimos la posibilidad de juntarnos con los referentes de la Cámara de Remiseros, con el Sindicato Remiseros, con la Sociedad de Radio Taxi. Y bueno, fue junto con ellos que decidimos hacer esta iniciativa, pero a nivel provincial, porque la verdad que lo que sucede en la ciudad de Santa Fe, de Rosario, de Resconquista, con los remises, es que están sufriendo muchísimos robos y sobre todo cada vez más violentos. Entonces lo que pensábamos nosotros era poder unificar, digamos, así como los taxis ya tienen el botón de pánico conectado o vinculado, mejor dicho, con la central del 911, y que ellos mismos son los que nos dicen que está funcionando bien, bueno, poder brindarle también esta herramienta a los remiseros. Junto con esta iniciativa, te cuento por qué lo pedimos a nivel provincial, porque más allá de que nos parece que hay un sector que está postergado en cuanto a la seguridad, y es un sector que durante la pandemia ha trabajado, los remises llegan a lugares donde el colectivo o las líneas de transporte público no llegan, y muchas veces la gente necesita para poder salir de su barrio y poder tomar su colectivo después para ir a trabajar, para ir a la escuela. Digo, me parece que es un sector que hay que brindarle un cuidado porque lo necesitamos, básicamente. Pero, digo, me parece que lo otro que nosotros estábamos pidiendo, no me fui del tema y me colgué, pero lo otro que también estamos pidiendo es poder tener un registro único a nivel provincial de todos los remises, de las empresas de remises, de los titulares de los autos y de los choferes también, por supuesto. Y esto ya tiene más que ver con la protección y el cuidado que se le tiene que brindar al usuario de este medio de transporte, porque muchas veces nos subimos y realmente no sabes muy bien quién te está llevando, ni en qué condiciones está la empresa. Y esto permite también, por supuesto, trabajar con las diferentes municipalidades y la intervención de las diferentes cámaras y los sindicatos, que pueda haber un control más certero de los coches que están circulando. Si bien, insisto en que este es un área sumamente importante de cuidar porque son generadores de empleo, que es lo que necesitamos, y también para circular ellos necesitan tener todos los papeles al día, porque si los para un control le retienen el auto y no pueden seguir trabajando. Así que son cumplidores de pagar las patentes, los seguros y demás. Me parece para contribuir también a la protección del ciudadano. Y otra cosa que hablábamos con ellos es ver la forma de poder implementar algún tipo de pago electrónico, virtual, sobre todo en la nocturnidad, donde más hechos delictivos se suceden. ¿Y qué les brindaría esto? Bueno, al no tener el dinero, digamos, es como tratar de reducir el riesgo de que sufran un delito. Estoy pensando, digo, la modalidad, un QR tipo mercado pago, algo así. Sí, 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 puede ser algún tipo, digamos, ya usando el sistema que ellos tienen, porque ellos tienen un sistema, tratar de habilitarlo, tipo billetera Santa Fe, también planteaban. Bueno, buscarle la forma, me parece que desde lo técnico se puede encontrar, lo mismo que el botón de pánico, acá no hay nada nuevo, es algo que es implementarlo en un sector nuevo, eso sí. Pero bueno, eso queda ya en manos del Ministerio de Seguridad, poder brindarle esta herramienta, el botón de pánico. Y lo del pago electrónico es pensar la forma, pero me parece que es algo que es sencillo y que es una herramienta útil. ¿Están dispuestos a aceptar esto, remiseros, taxistas? No, es que no, te digo, no es una idea mía, es una idea que proponen ellos. Yo lo que hice fue llevarlo a ellos mismos, fue llevarlo a la legislatura como para, digamos, que tenga más trascendencia, que se escuche, que el Ejecutivo realmente tome esto, que, digamos, no es solamente este sector el que lo está pidiendo, sino que nosotros también lo estamos apoyando. Claro. Y el otro tema que quería charlar con vos, Betina, tiene que ver con el Patronato Deliberado y la situación actual que tiene. Primero, contame y contale a la gente qué es el Patronato Deliberado, porque por ahí vemos el título, yo cuando buscaba tu información legislativa decía, bueno, el Patronato Deliberado va para atrás, no sé qué, pero mucha gente no sabe ni qué es. Primero contanos qué es. Bueno, el Patronato Deliberado justamente es aquel ente que se ocupa de los condenados en libertad condicional, de acompañarlos, de brindarles contención y tratar de que se reinserten. También se ocupa de las prisiones domiciliarias, hacer las visitas y corroborar de que estén cumpliendo, digamos. Claro, claro. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Nosotros ya hace rato que venimos insistiendo y pidiendo la necesidad de que se nos informe en qué situación está. ¿Por qué? Porque hemos tenido la posibilidad de reunirnos con, sobre todo, empleados del Patronato Deliberado, que está en Rosario, porque hay solo dos en la provincia, uno en Rosario y otro en Santa Fe. Tienen que abarcar todas las localidades. Con esto quiero decir, se complica, por ejemplo, ir a corroborar en qué situación está un preso domiciliario cuando desde Rosario te tenés que ir, no sé, a Tacañada de Gómez, por ejemplo. ¿Por qué se complica? Porque no tienen movilidad. No tienen movilidad propia porque hay mucha gente que está en licencia, hay solamente dos personas que se encargan de hacer esto, y van sin custodia policial. Otra cosa que me llama mucho la atención. También en su oficina son los encargados de recibir a aquel preso que está en libertad por un día, por unas horas, o como digo, que se está reinsertando. Tienen que ir firmar, constatar de que están en la ciudad, de que están en el lugar. Y para hacer ese trabajo hay una sola persona. Y son entre 150 y 200 personas las que ingresan por día a poner la firma. Insisto en que yo la información que tengo es del año pasado y de Rosario. De acá de Santa Fe no tengo nada porque no me han contestado el pedido de informe, pero a raíz de que el director de este lugar hizo una nota en el diario donde manifestaba de que están en una situación límite, trabajando al límite, así lo dice él, yo le doy la razón, creo que trabajan y hacen lo que pueden, y basados en la voluntad de la gente que trabaja allí. Nos dejaba más dudas que certeza porque este hombre nos decía que hay 10.500 personas que dependen del patronato del liberado, o sea que hay 10.500 presos, o mejor dicho, condenados en libertad, que están dando vuelta en la sociedad, y que no están recibiendo el acompañamiento que necesitan de este sector. Y que son 10.500, que es mucho más que lo que tenemos en el servicio penitenciario, que en el servicio penitenciario tenemos 8.600 presos más o menos. Digo, me parece que es un área en la que hay que prestarle más atención, hay que darle los recursos necesarios, hay que dotarla del personal necesario, para que realmente cuidemos a la población, digo, que cuidemos en el sentido de, están con nosotros, ya salieron de la cárcel, tenemos que poder ayudarlos, colaborar, para que viven una vida más tranquila y no vuelvan a delinquir. Claro. Entiendo, Betina, que el ministro Brigioni reconoció esta situación. También la reconoció, él dijo que lo encontró muy debilitado, esa fue la palabra que usó, que me sorprende porque Brigioni hace mucho tiempo que es funcionario del Ministerio de Seguridad, si bien hoy es el ministro, hace muy poquito tiempo, pero que desconozca esto, la verdad que me llama un poco la atención. Y bueno, vuelvo a insistir, a mí me parece que la misma defensora penal, Jacqueline Balanchoni, fue la que dijo que el 85%, y yo creo que ahí fue generosa, de los que salen, vuelven a reincidir. Entonces, me parece que con más razón, ya que ella misma lo está reconociendo, me parece que tenemos que trabajar en este área. Betina, Florito, como siempre, gracias por tu tiempo, seguimos charlando pronto. Bueno, Andrés, muchísimas gracias a usted y a disposición cuando quieran seguir charlando. Buenas tardes, chau, chau.